Este es el paisaje habitual en Once. En avenidas y calles encontramos un puesto ilegal tras otro. Si a esto le sumamos los hechos de inseguridad que se suceden y la oferta de prostitución que encontramos en todos lados, entendemos por qué vecinos y comerciantes denuncian que el barrio está tomado. ¿Qué está vendiendo? Fruta, acá, vendiendo en la calle. ¿Hace cuánto que está vendiendo acá? Hace dos meses ya. ¿Está con su bebita acá? Sí, mi hija. ¿Siempre? Sí, siempre la traigo, no tengo con quién dejarla, por eso. Señora, usted sabe que esto es ilegal, ¿no? Sí, sí, sé que es ilegal. Pero bueno, no queda otra. Yo no... Ese es mi único recurso de trabajar. Once es uno de los tres puntos con mayor oferta de prostitución de capital federal. En prostíbulos y pisos privados, la trata de mujeres es cosa de todos los días. En Once tenés una combinación de procedentismo y trata de diversas formas. Tenés supuestos cabaretos y whiskerías falsamente habilitados, que en realidad esconden situaciones de trato y prosenetismo. Tenés prostitución callejera, pero regenteada fuertemente por procedentas y por sectores corruptos de la Policía Federal. Y tenés departamentos privados donde también, digamos, bajo la supuesta prostitución individual, en realidad se esconden situaciones de regenteo, en donde en algunos casos se intervienen procedentas directamente, en otros casos se intervienen inmobiliarias. Y esto se entremezcla desde hace dos o tres años peligrosamente con el tráfico de drogas. ¡Gracias!